Hola amigos, pues esta vez estamos de nueva cuenta aquí en lo que es el Jaripeo Chile aquí en Tampulipas, ahora es porque cae en Semana Santa y es un monedio padre, mira toda la gente y ya apenas están entrando y vamos a ver que pasa dentro, sí, creo que ya empezó, vamos. No, 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 no. Todavía no empieza. No la alcanzó a jalar la cola. No, 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 no. Ellos solos ni se anuncian ni nada. Bueno, pero como quiera se pone padre, pero no tanto como otras veces. Creo que ahí viene, van a soltar lo que es una vaquilla. Aquí el juego consiste en que tienes que jalar la cola a la vaquita. La sueltan allá, ya se dio desde el final y tienen que jalar la cola. La persona que viene montando tiene que jalar la cola. Y si la jala, gana, miren, como es ahí viene. No, no le ha jalado la cola, perdió. No le ha jalado la cola. ¡Bien! 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 ¡Bien!